Hola amigos, nos encontramos nuevamente aquí en Platos Argentinos para mostrarles esta receta de profiteroles. Son facilísimos de hacer, riquísimos y al probarlos son una explosión de sabor en la boca. A continuación te mostramos el paso a paso de esta receta. En una cacerola colocamos 200 centímetros cúbicos de agua fría de heladera, 60 gramos de margarina, 1 cucharada colmada de azúcar y media cucharadita de sal. Cocinar a fuego medio y revolver para disolver los ingredientes. Continuar revolviendo de vez en cuando. Y esperar hasta que rompa enervor. Una vez hirviendo, colocar 120 gramos de harina 4 ceros. Revolver hasta formar una masa y luego apagar el fuego. En un bowl colocar la masa. El primer huevo Integrar El segundo huevo Integrar nuevamente Y el tercer huevo Mezclamos bien Colocar la preparación en una manga Y sobre una bandeja con papel manteca hacer conitos hasta llenarla Si te queda preparación en la manga podes rellenar los conitos que te quedaron más bajos Llevar al horno a 200 grados centígrados por 15 minutos O hasta ver las puntas bien doraditas Quedan con un hermoso color dorado Los abrimos con cuchillo Con cuidado porque son delicados Producto de su esponjosidad Y podes rellenarlos con lo que quieras En este caso es una riquísima crema chantilly Que aquí arriba en la tarjetita te mostramos la receta Y el infalible dulce de leche Bien argentino Opcional pero recomendadísimo Bañarlos con chocolate derretido ¿No se ven tentadores? Si te gustó la receta dale me gusta Y no te olvides de suscribirte Somos plantos argentinos Hasta la próxima Muchas gracias ¡Gracias!